Tuvo Colombia una oportunidad magnífica en Miami para hacer historia en esta Copa América. En su tercera final, haber levantado la segunda Copa, pero no se pudo. Colombia hizo lo que pudo hoy ante una Argentina muy bien plantada por el técnico Lionel Scaloni. Equipo corto que supo neutralizar a Luis Díaz y a James Rodríguez. Por eso James hoy no brilló, más allá de que en una pelota quieta entregó la pelota a la barrera, demostrando que no fue el mejor partido del mejor jugador de la Copa América. Marcó diferencia el ADN, la genética de campeón que tiene Argentina y que no tiene la selección Colombia. Ya se había marcado esto en la historia y por eso la gente trae a la mente recuerdos como aquel Mundial de 2014, donde Colombia con un mejor equipo, con un mejor juego, que la selección de Brasil se quedó en los cuartos de final, perdiendo ante el local en aquel polémico partido en fortaleza en el Mundial. Y hoy, con mejor juego, con mejor momento que el equipo argentino tampoco pudo. Argentina jugó bien, el equipo de Lionel Scaloni le dio la pelota deliberadamente a Colombia y lo fue llevando poco a poco a su terreno, a su campo. ¿Cuál era el campo? Recostar al equipo colombiano o recostarse e invitar al equipo colombiano hacia su propia cancha para encontrar espacios y liquidar como liquidó a través de la contra, ya en el agregado con Lautaro o los penales. Esas eran las dos fortalezas que tenía el equipo argentino. El juego no lució mucho porque Argentina no lo tiene y porque hoy Colombia tampoco lo mostró en esta final de la Copa América. Se quedó a las portas Colombia de celebrar un título. Cada 21, 23, un promedio de 25 años, se da una final para Colombia. Y en 50 años Colombia ha visto tres finales. No sé cuándo volvamos a ver a los colombianos una final. Hemos estado transmitiendo para Centroamérica desde muy temprano este compromiso, un compromiso que se vio desvirtuado desde el punto de vista organizativo con todos los desmanes que hubo y las dificultades organizativas que representaron las diferentes complicaciones de los hinchas para entrar al estadio. Ya en la cancha ganó el que marcó la diferencia y el que fue mejor. El colombiano sacó figura al Divo Martínez, más allá que en balones detenidos siempre cortó Divo Martínez y pelotas al arco fueron directo al cuerpo del arquero argentino. No marcó diferencia hoy Colombia, no lució mucho, no fue la Colombia alegre de otras ocasiones. Se perdió una oportunidad importante de hacer historia. ¿Qué hacemos? Es lo que hay. Un equipo sin el ADN de campeones que sí tiene Argentina. Pero igual buena presentación del equipo colombiano en la Copa América. ¡Chao!